¡Javier, lo quieres hacer tú! ¡Javier, lo quieres hacer! ¡Javier, lo quieres hacer! I'M A BIRD! I'M A BIRD, MOTHERF- Ready? Go, girl! Go, girl! Oh, my God. Go, girl! Oh, the front! Plastic piece! You even need to have anyone. It's not moving? Still nothing. Tried doing all kinds of stuff to it. Pretends to be dead. Can I wake up? No, 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 no! I'm gonna die. Come on, mate. We're gonna die. Hold on. Hold on. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!